Este año nos ha encontrado, no solamente a quienes formamos parte del CEF, sino también a todos los festivales del mundo, en esta situación de definir qué hacer, cómo sostener este folclore de encontrarnos a discutir sobre cine en el contexto en el que nos estaba imponiendo la pandemia mundial. Y es así, bueno, como que se han tomado, cada festival ha tomado una decisión particular. En el caso del Santiago del Estero Film Fest hemos tomado una opción más bien intermedia entre quienes decidían no hacer ninguna actividad y quienes decidían hacerla completamente online. Hemos tomado una iniciativa, nosotros, imagínense que nosotros hemos tomado, nos ha agarrado la pandemia con las inscripciones cerradas. O sea, nosotros habíamos abierto las inscripciones en diciembre y cerraron en febrero, fines de febrero. Entonces, nosotros ya teníamos todas las películas inscriptas. Teníamos arriba de 1.300 películas inscriptas y ya teníamos el 70% visto a finales de abril cuando se anunció la pandemia. Entonces, nosotros ya teníamos una perspectiva, ya teníamos un volumen de películas que estaban en una especie de preselección. Ya teníamos más o menos armada la programación de este año. Con el tema de la pandemia nos hemos sentado con mi compañera en la dirección del festival, Pichu Tomsic, y parte del equipo, a decir, bueno, ¿qué hacemos? Y ahí hemos empezado a pensar, hemos empezado como a repensar la parte conceptual de los festivales de cine. Y se nos ocurrió hacer una actividad intermedia que tenía que ver con convocar a personas que han participado del festival de alguna manera, ya sea con talleres, o sea con películas, o sea como sea, y brindar conversatorios durante las fechas que estaba estipulada para el festival para no perder la fecha. Para decir, bueno, por lo menos algo hemos hecho y no hemos dejado pasar, no hemos dejado pasar por alto la fecha del festival. Y así fue, hemos organizado una serie de conversaciones con directores, directoras, realizadores que se han predispuesto a conversar durante una hora con nosotros durante los cinco días del festival, dos entrevistas por día, una a la siesta y otra a la noche, y mientras íbamos agitando, tres películas por día que han pasado por el festival y que estaban cargadas en alguna plataforma libre y gratuita. Y así hemos podido pasar esa semana y poder hacer una actividad que nos permita resguardar el principio comunitario del festival, presencial comunitario del festival, para el año que viene, o sea que el año que viene vamos a tener un festival por partida doble. Y después durante el resto del año, seguir con actividades como las venimos sosteniendo, que eso tiene que ver con las otras funciones del festival. Nosotros más, o sea, lo que hemos hecho en junio, en la última semana de junio, que es la semana que nosotros nos apartamos, es la semana CEF, la semana que nos apartamos para el festival, hemos hecho algo que en realidad lo sostenemos durante todo el año, que es la promoción de películas. Estamos todo el tiempo en las redes del festival promocionando películas que han pasado por el festival y que se están estrenando, o que se están proyectando en otros festivales, o que están disponibles para verse en plataformas gratuitas, o que su director o directora están por dar una charla sobre esa película. ¿Cómo han estado trabajando de forma articulada y en red con otros espacios que están discutiendo las políticas cinematográficas en Argentina? Afortunadamente estamos en constante diálogo con asociaciones que están muy articuladas, de mucho ejercicio en lo que es la dimensión política del cine, que es esto de hablar sobre leyes, hablar sobre fomentos, hablar sobre fondos, hablar sobre proyecciones, hablar sobre festivales. Los festivales son el único faro en el que se puede encontrar una propuesta cinematográfica diferencial, esto pensando en la formación de audiencias, en acercarle un cine distinto a las audiencias a las que de otra manera no les llega, porque el algoritmo no se lo va a ofrecer, porque la industria no se lo va a ofrecer, y que son películas que merecen la pena ser vistas. Y es así como desde el 2017, desde que hemos arrancado con el festival, hemos estado vinculados y vinculadas a organizaciones nacionales e internacionales que tengan que ver con la cinematografía, desde el colectivo de cineastas de Buenos Aires, el colectivo de cineastas de Córdoba, la red de documentalistas latinas, la red de realizadores independientes, la producción de, o sea, equipos de producción de varios festivales, tenemos un diálogo cotidiano y muy fructífero con los dos grandes festivales más importantes, los dos festivales más importantes del norte del país, que es el Festival de Cine de Tucumán, el Festival de Cine de las Alturas, que está en Jujuy, en donde hemos estado como jurados, o hemos programado películas, o hemos participado de discusiones. Hace poco nos han invitado a una mesa de la red argentina de festivales y muestras audiovisuales, que es una red que tiene como 70 festivales, los festivales más importantes del país forman parte de esa red, y a pesar de que nosotros no formamos parte de la red, nos han invitado para la mesa de diálogos en torno a lo que ha desatado el proyecto de ley de festivales, hay un proyecto de ley en el que, concretamente, el Inca quiere trasladar los fondos que prevé para festivales, que son muy pocos, a la órbita de cada provincia, que cultura de cada provincia los administra. Bueno, eso para nosotros es un escándalo, y nos han invitado a formar parte de las mesas de diálogo por zona, que está organizando la RAFMA, que es esta red, que está haciendo un trabajo brillante sobre cómo trabajar, cómo crear un diálogo federal sobre eso. Estamos en la mesa, estamos participando de la mesa federal del proyecto Cine Independiente, que es un proyecto de cine que tiene una intención sensata desde hace un par de años de abrir el diálogo a la federalización del cine, entonces convocan a personas que están vinculadas en el sector, en distintas provincias, para poder armar un diálogo federal, y todo eso promovemos un festival en el que ponemos el foco en la producción regional. Entonces, si vienen películas de Córdoba, bueno, buscamos el modo en el que se vean, si vienen películas hechas en Salta, bueno, buscamos el modo en el que se programen, buscamos la manera de traer a esos realizadores y realizadoras para que vengan y dialoguen con el público, tengan su espacio, puedan difundirlo, les hace muy bien a las películas verse, por una cuestión de datos para el Inca. Entonces, esa dimensión política del cine es posible en la medida en la que, bueno, se identifica que hay un proyecto que es sostenido y que es articulado y que es comunitario, como es el caso de nuestro festival. Lo del 2021, ¿qué va a ser del festival? ¿Qué tienen planteado hacer? ¿Qué expectativas tenemos? Si tenemos la expectativa de que el año que viene nos encontremos físicamente, con las medidas que sean necesarias en ese momento, pero físicamente a poder compartir cine del 2020, del 2021, la programación del 2020, el 2021. Pero, si así no fuera, bueno, seguramente vamos a encontrar una salida aerosa para poder sostener la fecha, mientras vamos a seguir en las redes, programando, difundiendo películas, lo pueden encontrar en redes, en arroba cef.ar, en Instagram y en Facebook, o en nuestra web, www.cef.com.ar, cef.com.ar, pero sobre todo en nuestras redes, pueden encontrar, bueno, la difusión de películas que han pasado por el festival y que se están visibilizando por todo el mundo, afortunadamente nos llegan películas que tienen un potencial muy fuerte, que para quienes, bueno, tenemos el hábito de discutir sobre cine, de estar informados, informadas sobre cine, entendemos la dimensión de esas películas, y que de repente nos las mandan para nuestro festival, es una responsabilidad muy grande y es muy grato que confíen en el festival. Entonces, bueno, cada tanto tenemos presencia de una película que está en el festival, en algún festival importante, y eso no deja de ser como un voto a favor del tipo de programación que ofrecemos desde el festival. ¿Qué pensamos por el festival? Estamos pensando en todo eso, estamos pensando en cómo vamos a plantearnos en el caso de la presencialidad, cómo va a ser el tema de la movilidad, quiénes van a ser jurados, juradas, qué talleres vamos a dar, hacemos talleres, difundimos talleres gratuitos todo el tiempo para promover la realización cinematográfica local para que se desarrolle el lenguaje audiovisual, que por ahí, esto nos gusta mucho decirlo, estamos acostumbrados a vernos en otras disciplinas, en la danza, en la música, en el teatro, en la pintura, en todas esas disciplinas tenemos trayectorias maravillosas, pero en el cine nos cuesta mucho más vernos, y bueno, si es el festival por este tiempo, es el festival el lugar en donde eso se puede promover, nosotros nos damos por hecho. Juan Pablo, muchísimas gracias por acceder a la entrevista por este espacio. No, gracias a ustedes de nuevo y estoy atento para cuando lo necesiten.